Nos encontramos con el ingeniero Arturo Troches, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Sanamiento, UMAC, aquí en el Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayabuela. Ingeniero Arturo, un gusto tenerte. Muchas gracias, estimado amigo Oscar Esquivel. Es para mí un enorme placer poder dirigirme a tu estimada audiencia, a la cual conozco que es una audiencia muy crítica y que está siempre pendiente de los importantes temas que tocan en tu medio. Arturo, ¿cómo está el tema del nivel de la represa de agua acá en Tegucigalpa, en el Distrito Central? Afortunadamente, una represa de las dos que nosotros gestionamos ya ha alcanzado su nivel máximo. Me refiero a la represa de los laureles. Aunque es un pequeño embalse de apenas 10.5 millones de metros cúbicos, pero abastece aproximadamente un 20-25% de los capitalinos. Ese embalse ya está al 100%. El embalse principal, que es el embalse de Concepción, aún está registrando niveles muy bajos, 54% únicamente. Esperamos que lo que falta de este mes, que es el más lluvioso y choseja de paso, que se presentara mejor que se presentara el régimen lluvioso. Siquiera que tuviésemos la oportunidad de alcanzar un volumen de un 70-75%, nosotros garantizamos un buen servicio para el próximo verano. Así como estamos ahorita, realmente estaríamos complicados con el servicio del próximo verano. Arturo, este invierno no ha sido tan copioso como en otros años, lo que nos avisora de que el próximo año, el verano, será un verano bastante crítico. ¿Qué se está haciendo al respecto, Arturo, para tratar de paliar que el desabastecimiento de agua no sea tan profundo? Arturo, recordémonos que estamos en un evento El Niño, y es un evento El Niño magnificado incluso. Esto ha ocasionado esta especie de sequía, falta de lluvia. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando al máximo los recursos que tenemos. Uno es, como ya la represa, los laureles alcanzó su nivel máximo, hay excedentes, hay rebose de agua. Entonces estamos aprovechando estos excedentes y los estamos traspasando de una cuenca a otra. La estamos enviando de los laureles, la estamos enviando a la represa de Concepción. Al final de esta operación que iniciamos en julio de este mismo año, esperamos haber enviado allá alrededor de unos 4 a 5 millones de metros cúbicos. Medio embalse estaremos enviando de una cuenca a otra. Es así como estamos nosotros adelantándonos a esta situación que vamos a afrontar ya luego en el próximo verano. Y también desde ahora estamos regulando la distribución, observando cómo se están comportando o cuáles son los pronósticos de lluvia de nuestros amigos de COPECO. Para nosotros de esa forma regular el servicio. Esa es la forma en que estamos gestionando el sistema en general. Ingeniero, también hay un tema que es la pérdida del agua a través de las tuberías, tuberías ya obsoletas. Y también el usuario mismo a veces cuando llega el agua, lo poco que hay la desaprovecha. ¿Qué se está haciendo al respecto, ingeniero? Hay un tema importante y te felicito que lo pongas ahí en los medios. Y es el de pérdidas físicas de agua, ¿verdad? Por la antigüedad de las tuberías. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con la cooperación japonesa, con YICA, en la restitución de un poco más de 600 kilómetros de tuberías en las redes de distribución. ¿Verdad? Es un proyecto muy ambicioso. Con eso esperamos reducir las pérdidas de un 40% que están hoy en día. También estimado, porque no tenemos 100% de medición en la ciudad. ¿Verdad? Esperamos reducirlo de un 40% a un 20%. Eso va a ser agua que vamos a estar ahorrando también. Con el Banco Mundial tenemos otro proyecto similar, ¿verdad? De eficiencia, de optimización de la red. De manera que el mensaje es que al final de esta primera administración del alcalde de Altara, el acueducto de Tegucigalpa va a ser un acueducto renovado. Tanto en sus líneas de distribución, líneas de transmisión y represas. Porque también estamos trabajando en la construcción de dos represas. Una que ya está en operación y la otra que estamos gestionando. Su inicio para, si Dios quiere, iniciar en el primer trimestre del 2024. Es un proyecto que ya la Presidenta ordenó, ¿verdad? Que se reservaran los fondos y ya estamos en plática con los contratistas futuros de ese proyecto. De hecho, es una de las promesas del alcalde Jorge Aldana priorizar el tema del agua. Ya que en administraciones anteriores lo que se ha priorizado es la obra gris, construcción de puentes, aceras. Pero no la construcción de represas. Sin embargo, ingeniero, estas represas llevan su tiempo de construcción, de que se haga realidad. ¿Está contemplado que estas represas puedan verse antes del periodo, que finalice el periodo del gobierno de la alcaldía? Sí. La represa San José, que está en construcción hoy en día, está avanzando. Tengo entendido que están alcanzando un 20% de su nivel de ejecución. Y el principal proyecto, que es el que mencioné, que estamos ya a punto de iniciar el próximo año, es el de la represa Ginibar. Tiene un periodo de ejecución de dos años. De manera que si mañana, nosotros el próximo año comenzamos, estaríamos, al terminar la primera administración del alcalde de Aldana, ese proyecto va a quedar a un 80, 90% de avance. De manera que, al iniciar la próxima gestión, el proyecto va a estar completamente operativo. Estamos hablando de inicios del 2026. Sí, porque eso es lo que se garantiza, que hay muchos proyectos que son muy buenos, pero a veces, cuando no hay, no es el mismo partido que continúa en el poder, no se continúan, se paran estos proyectos, aunque sean muy buenos. Sí, en este caso, yo siempre me refiero a la primera gestión del alcalde de Aldana, porque, con seguridad, los capitalinos van a ser inteligentes, lo van a elegir nuevamente, lo vamos a elegir nuevamente como alcalde, como también vamos a elegir el candidato o la candidata para que dirija los destinos de la nación de nuestro partido libre. Sí. O sea, ingeniero, que aquí sería una especie como de primicia, porque hasta hoy lo escucho, tenía sospechas, pero, siendo el ingeniero Troches una autoridad dentro de la alcaldía, podríamos decir que, entonces, el gordito, como le decimos cariñosamente, Aldana buscaría un segundo periodo. Obviamente, él todavía no lo ha dicho, pero la gente lo pide. Sí, lo quiere. La gente lo quiere. Sí. Es un alcalde de buen corazón. Sí, correcto. Ingeniero, lo otro, en las colonias, barrios, se están construyendo edificios enormes, que, por lo tanto, consumen bastante agua, y esto hace que no llegue el agua a los barrios y colonias vecinas. ¿Hay alguna regulación al respecto? ¿Depende de la UMAC o cómo es? Estos desarrolladores tienen que realizar toda una gestión, una solicitud de sus proyectos para que sean analizados acá en UMAC. Nosotros les damos el trato, un equipo técnico analiza y da un dictamen si es factible o no. Todo acá nosotros lo analizamos desde un punto de vista técnico. Una cosa que puedo adelantarles es que no podemos detener el desarrollo de la ciudad, porque es cierto que ellos están construyendo sus edificios, esos desarrollos, pero a la par nosotros estamos construyendo las represas que ya mencioné. Entonces, vamos de la mano. La capital va a crecer y no podemos oponernos a eso. Ingeniero, para concluir, el problema del agua, el desastecimiento de aguas a nivel nacional, usted como administrador de esta enorme ciudad en el tema del agua, ¿qué sugerencias, qué consejos podría darle a los administradores de aguas municipales del resto del país? Uno, cuidar las fuentes de agua, proteger las cuencas, ¿verdad? Eso es importante. No solo es de construir la obra civil, si no hay una protección adecuada de las cuencas. Trabajar fuertemente en el tema de medio ambiente con las nuevas generaciones, esos niños, esos jóvenes que vienen, hay que inculcarles valores de protección ambiental para que los frutos finalmente se puedan ver. ¿Alguna instituciones que puedan brindar colaboración, ya sea en la perforación de pozos o en la construcción de represas? Nos pueden contactar a UMAPS para apoyo en la perforación de pozos. Contamos con una máquina perforadora, brindamos esa colaboración. De hecho, ahora mismo, esa máquina está en el ancho perforando dos pozos. Al terminar, tenemos solicitud para otra comunidad. ¿Verdad? Ahí ponemos a disposición nuestros números para que nos contacten y con mucho gusto. Es un apoyo que brinda el alcalde de Tana a través de esta empresa para la población de Honduras en general. Gracias, ingeniero, por esta pequeña entrevista. Muy amable de su parte. Sé que pasa muy ocupado, pero nos ha conseguido un pequeño espacio de tiempo para hablar un poco de este tema tan importante. Un placer. Un saludo a su amable audiencia. Gracias.